¿Me hizo bien? Sí. Una pregunta que hay a tu usuario. En caso de que el fondo de la casa tiene pendiente hacia el fondo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, una de las particularidades del sistema de redes condominiales es que cuando la pendiente pasa en sentido contrario, digamos lo que uno quisiera para salir de la heredad, sale a través de un terreno vecino. O sea, tiene que haber un acuerdo en la manzana, porque la red condominial se llama condominial porque cada manzana se considera un condominio. O dicho de otra forma, si nos imaginamos a la ciudad como un edificio de 200 pisos, cada piso es una manzana. Y en esa manzana hay unos 20 apartamentos, digamoslo así. Todo eso está unido a la red básica que vendría a ser el tubo que baja del piso más elevado hasta el subsuelo, que es donde estaría la planta de tratamiento. Entonces, cuando hay un terreno con la contrapendiente, usted tiene que pasar por el terreno del vecino. Si el vecino no quiere, entonces toda la manzana se queda sin sistema de acuerdos. Porque tiene que haber un acuerdo, porque es como un condominio. Ahora, hay una ley nacional de servidumbre de pasos que obliga al ciudadano a que se da el paso. Pero somos un poco difíciles, muchas veces eso trae problemas. Pero conociendo a la gente de Santa Rita, creo que no va a haber muchos problemas en ese sentido. Sobre todo después de que estas explicaciones le lleguen a cada uno de los lugares. Entiendan bien, no hay forma de ir puesta arriba con el agua. Tenemos que ir por la pendiente solamente. La mayor parte del trazado, entonces, de la red economía, tan solo en la vereda. Sí. Cuando posible. Pero pregunto, ¿eso crea algún conflicto con instalaciones que ya tienen fijadas en la vereda? O sea, vamos a tener que atacar toda la vereda que están, y con árboles, también es un problema. Nosotros en este momento estamos haciendo el proyecto de la red básica. Se tiene un proyecto ejecutivo terminado, final y sin modificación. También estamos haciendo un proyecto preliminar de la red condominial. Esa red condominial es muy trabajosa. Y normalmente se desarrolla a nivel ejecutivo durante la construcción. Entonces, primero se hace la red básica y cuando llega al registro de la esquina, ahí entran los trabajadores sociales a hablar con las viviendas, entran los topógrafos a ver las pendientes dentro de las manzanas. Y ahí se hace un levantamiento exacto de la posición de todos los obstáculos que pudiera haber. Sí va a dar problemas, sí, y sabemos que hay agua, sabemos que hay instalaciones eléctricas que pasan por las veredas, sabemos que hay también fibra de internet. Y hay que ir despacito y a veces se va a cortar el agua, a veces se va a cortar la fibra y se repara. Pero también es una oportunidad para que nosotros desde el municipio podamos aprovechar esa obra para tratar de unificar y obligar, unificar la vereda, unificar y hacer la vereda mucho más amigable, de manera mejor y que sea una ciudad mucho más inclusiva y más ordenada. Sí, es una oportunidad, si es que la mayoría de la gente lo ve con buenos ojos, es una muy buena oportunidad para, hay lugares por ejemplo donde la vereda tiene un metro de altura, una oportunidad como para nivelar. Sí, pero volviendo a la pregunta anterior, la mujer que tiene la propiedad de eso, por ejemplo, eso corre a cuenta de los coquetarios la conexión, que sería saco un adulto o nada de la puta, por eso lo hubiera con un... Bueno, yo fui incompleto en mi descripción. La red cloacal en realidad no son de dos partes, red básica y red condominial, son de tres componentes. La red condominial que generalmente va por la vereda o también por los fondos de los patios, pero hay una tercera parte que es la red interna de las casas, lo que normalmente tenemos nosotros desde la construcción hasta el pozo ciego. Bueno, nosotros cuando va al contrapendiente, la red condominial va a cargo del proyecto, pero la unión desde la vivienda hasta el registro que va a estar en el fondo del patio seguramente, corre por cargo del propietario. ¿El ministerio ya tiene una estrategia para tratar que se entregan en la red condominial y la... Y la red... ¿El ingeniero, Fleta, vos querés me vas a explicar un poco de eso, como cualquier estrategia que tiene el ministerio para la red condominial, para ejecutar la red condominial en este campo? Bueno, porque de acuerdo a nuestra experiencia, era la dificultades que hemos encontrado en las dos ciudades, entonces la red condominial era todo un problema porque al principio la red condominial estaba a cargo de los gobiernos locales. Y luego los gobiernos locales se sentían potentes para hacer la red condominial. Entonces, para observar ese inconveniente, nosotros hemos pensado, que el programa también financia parte de la red condominial. Entonces, ¿qué parte sería eso? Entonces, la cañería que había aplicado el ingeniero, el número, hasta el registro. Sí, sí. El otro, el otro, el otro, sí. ¿Para más? ¿Para más? ¿Ves que parece ser el registro? Sí. ¿Hay una otra muestra? Sí, sí. Está en un video y está con un problema. Ah, ahí, ahí. Bueno, ahí vamos a ver. Entonces, lo único que he visto son los registros que tienen una construcción especial porque tienen una pantalla adentro para atajar la... Ahí, ahí podemos ver. Sí, acá. No sé qué es el registro de construcción especial porque tienen una pantalla adentro. ¿Para qué esa pantalla? Para atajar los... ¿Cómo diría así? Algunas cuestiones sólidas que la gente, en nuestra experiencia sabemos, que se tira del desagüe que lo ha acá. Entonces, sí, siendo así, entonces, en este caso va a ser seguramente la junta de desaluminamiento que nos va a seguir a definir dónde está el problema, en esta casa está el problema. Entonces, educarles a esa gente que nos puede mirar cualquier cosa no. Entonces, a eso tú yo me dijeron. No, ingeniero, también sería positivo fiscalía a la gente. ¿Hasta dónde va a ser responsabilidad de esta obra? Que probablemente sea el límite de propiedad. ¿Había dicho? El límite de propiedad va a ser responsabilidad de cada usuario. Sí, había dicho que nosotros, hasta acá no hay responsabilidad, ahora. Sí, ya. Entonces, desde la casa más grande registro es el propietario. Ese es el aporte local, ahora, que se redujo en un 80%. O sea, desde el pozo ciego, o desde el baño, o desde la cocina, hasta la red condominial pertenece al propietario. ¿Y en esa red, dentro de la casa al propietario, ¿hay alguna exigencia de instalación de algún tipo de planta de sábado, de la moza cénica, de la cama cénica, de la cama de desgrasa, nada? Nada, nada. Simplemente la unión, un caño de unión, hasta ahora. Ahora, hay una exigencia a la salida de todas las cocinas, que es poner desengrasador. Eso, y sobre todo, eso es válido para las instalaciones comerciales, como sea el restaurante y estaciones de servicio, ni hablar. O sea, tiene un tratamiento aparte, pero todo lo que es cocina, tiene que tener un desengrasador, porque si no, la grasa va cerrando la tubería y de repente se tranca todo. En la red condominial, como que todas las casas están interconectadas a un caño, que después recién va a la calle, al llegar a la esquina. O sea, si un vecino tira algo que tranca, sea grasa, sea un pañal, sea un mozo, y viene y tranca esta tubería roca que estamos viendo, eso va a trancar a toda la moxana. ¿Verdad que ahí va a haber también una presión de los vecinos contra las personas que ofenden al sistema? ¿Alguna otra pregunta? Y una vez conectando la red, la educación de la calle, ¿qué pasará con esos mozos ciegos que están dentro de la comunidad? ¿Cómo se van a conectar esos residuos, esos restos, para eliminar eso? Sí. Bueno, ya creo que hablamos con el Intendente y con la gente de la Junta Municipal, que es necesario que la Municipalidad saque una ordenanza obligando la clausura de todos los mozos ciegos, una vez que tenga agitado el sistema cloacal frente a su casa. Y habrá que rellenar los mozos ciegos existentes, ¿verdad?, para que nadie caiga adentro y uno no desplazca. Pero eso va a ser, ¿no? ¿No saben qué idea de...? ¿El vecino? ¿De cada casa? ¿El vecino? ¿De lo que estamos viendo en verde? Esa es la tubería de la red básica. Esto es lo que debe construirse primero para que las redes condominiales o rojas puedan conectarse al sistema cloacal. Esa es la tubería principal, la más gorda, que va por la calle, y las dos verdes más finas son las que conectan las manzanas a la red principal. A la red básica, ¿sí? A la red básica, ¿sí? Yo creo que todo aquello que tiene hoy día pozo ciego, está muy consciente de que no pueden tirar pañales, botellas, o sea, no pueden no tener un desengrasador porque se le va a trancar su pozo ciego. O sea, mayormente no va a haber un cambio inusual de las costumbres de las personas, ¿verdad? Pero sí hay que insistir que no porque ahora tenemos cloacas, ya no hay que parar con esas buenas costumbres de no tirar cosas inapropiadas dentro de la tubería. ¿Y si hay un lavado de vehículos en compañía? En las estaciones de servicio donde se dedica a hacer lavado de vehículos, cambio de aceite, etc., hay todo un sistema de tratamiento, creo que ya está estandarizado, que debe observarse estrictamente y debe ser infeccionado por los funcionarios de la Junta de Sanamiento por lo menos una o dos veces a la semana para garantizar que no están tirando arenas ni grasas en la tubería. Y en el caso de que haya una ofensa, la multa sea algo espantosamente fuerte porque eso va a perjudicar a toda la ciudad. Porque lo que cae a la tubería va a parar eventualmente la planta de tratamiento. ¿No me parece que tendría que ser una ordenanza municipal? Sí, sí. Yo creo que hay luego una ordenanza en ese sentido. Pero lo que habría que hacer es reforzar la multa. O sea, algo que sea serio, algo serio para que la gente entienda porque sabemos que el que puede tirar, tira toda la naturaleza que puede. El que puede desaparece o no desaparece. Se va a parar a la planta. ¿No? ¿No? No importa. ¿No? No importa. Acá el ingeniero Karolmi nos recuerda un punto extremamente importante durante la implantación de la red fotominial. de suma importancia lo que les voy a decir esta es una red cloacal fue calculado para defluentes cloacales no es ni fue calculado para absorber agua de lluvia de ningún tipo ni especie porque si no va a ocurrir lo que ocurre en la función donde cada vez que llueve revientan todos los registros huelan la tapa y se hunde el pavimento y para eso también vamos a necesitar una ordenanza extremadamente fuerte para castigar a las personas que puedan conectar con el patio interno o un techo o dejar una rejilla de tiso que permita el ingreso de agua de lluvia y que vaya a parar a la red porque simplemente va a rentar no tiene capacidad para llevar agua de lluvia no sé si hay una pregunta o una pregunta más si después de todo ese trabajo que no va a tener una tasa de uso de agua o no va a hacer eso al terminar todo al terminar al terminar la tasa de uso de agua que se cobra por el ingreso la tasa de uso de agua la tasa de uso de agua pero Asunción no tiene planta de tratamiento entonces en Santa Rita vamos a tener que calcular cuando tengamos todos los costos bien hechos calcular la tarifa que deberá cobrarse para hacer la operación y mantenimiento tanto de la red como de la planta de tratamiento la red va a requerir un mínimo de cuatro funcionarios adicionales para hacer mantenimiento a la red un vehículo el programa incluye equipos de limpieza de red de alta presión que se desgastan con todos los equipos o sea que la tarifa que se vaya a cobrar tiene que incluir la amortización de esos equipos de esta manera que se pueda ir cambiando y ampliando con el pasaje del día ¿y qué? un comandante ¿hablamos de derecho de convención por acá? depende de la Junta eso depende de toda la Junta esta es la decisión de la Junta y es un ejemplo de la implementación y la legalización de la de la tarifa también es responsabilidad de la Junta ¿qué iba a decir algo? no, eso quería preguntarle que esa es responsabilidad de la Junta nosotros les vamos a dar las herramientas los números y ustedes tienen que decidir lo que lo que van a hacer para la determinación en la planta de tratamiento como ya les expliqué tuvimos varias alternativas de menor costo operativo sobre todo debido a que este terreno tiene que poder atender las necesidades la población de aquí a 30 años que va a ser cerca de 90.000 personas en el espacio disponible encontramos que esta alternativa de planta de tratamiento que se llama SBR o Sequencing Batch Reactor en español reactores secuenciales por lotes es la alternativa más económica que encontramos tiene una ventaja que es muy simple de operar es una planta totalmente automatizada y es muy simple de construir pero como cualquier maquinaria acá donde casi todos ustedes manejan cosechadoras saben muy bien lo que implica hay que hacer mantenimiento permanente ese mantenimiento tiene por supuesto un costo y la operación también tiene un costo el mantenimiento todavía no calculamos el costo pero si el costo energético ya vimos que va a estar del orden de 2.800 guaraníes por pimienta al mes creo que es un número aceptable preguntando ya si era un número aceptable y me dijeron que no habría mayores problemas en la torre desde el momento mensual